No es chú, sole갈�fe, Es chahod, Es chahod, No es chú, sole갈�fe, Es chahod, Es chahod, Ser chahod, Es 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 chahod, En tí, Oche más isa, no, y no, y a ni, o'chita me va a besar, al lobo, al ca el ca, y me lo va a dar llamar, al lobo, al ca el ca, ¡Vai, valo! ¡Vai, valo! ¡Vai, valo!